Llevas en la boca tuya todo de mí Llevo huella de tus besos, de la piel al corazón Me abandonas a mi suerte tú, así, sin compasión Así, así, sin tantita pena Me dejas morir, me dejas aquí, sin tantita pena La vida te di, y dejas que yo me muera, sin tantita pena Así, 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 sin tantita pena Y vas a sufrir, quizá por la misma pena Y voy a verte llorar, así, 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 por la misma pena Y voy a verte llorar, sin tantita pena ¡Gracias!